El que Dios les bendiga Y pues ahora vamos a darle paso a Rodrigo Para que el día El tema o me le escogen de los temas Que él tiene para el próximo debate Espero que no sean temas banales Como este Sino que realmente sean temas Que afecten De una manera o de otra A la fe como tal Y afecto algo de manera positiva Que tenga un impacto En lo que es la fe De cristianos y católicos Le doy el paso entonces a Rodrigo Bueno, como ya sabemos Ya hay un próximo debate ¿Para cuándo sería el debate? Primero que todo Bueno, siempre No sé Mínimo una semana O doce más No sé Para poder uno también Dedicarse a otras cosas Ok Pero A partir de una semana Tú me puedes decir Porque hay veces que realmente Yo estoy tan complicado Que Te lo digo Delante de Dios Yo Estudié dos horas antes Para este debate Es decir Porque no Tiene muchas cosas Tú me das una semana Y Y Y Y de aquí Vaya De una semana Para allá Escoge cuando sea No importa A la misma hora Tiene que ser nueve de la noche Listo Entonces Dejemos Para el Once de diciembre Estará bien ¿Te parece? Queremos a ver Qué día cae Once de diciembre Sí, déjame ver Qué día cae Lunes Once Sí, está bien Está bien Diciembre A la misma hora Nueve de la noche ¿Te parece? O a qué hora se cae Sí, sí Misma hora Misma hora Para mí es una hora buena Bueno Aclaremos las reglas ¿Qué vamos a usar? ¿Sólo la Biblia? ¿O también vamos a utilizar Google? Ok Yo no te cohibo De usar Ningún argumento Ah, ok Vale Entiendo No 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 puedes cohibir a mí Como hijo de este Que no quería que yo Usara los padres En mi deseo Les vayas para dejar Esto en claro De una vez, ¿no? O sea No, no Tú usas los argumentos Que tú quieras Es decir Lo que quieras No importa Listo Entonces Los tres temas son O sea Son temas Que tú has tocado Y que tú has expuesto Y que me llaman la atención Como doctrina Que enseñas El primero Sería como Que me probaras No sé Con las fuentes Que tú escojas Que María Es nuestra suegra Que hay una Que dice que No debes que la suegra Se muestra En tu matrimonio Que eso Eso es Con la fe católica Que no es la fe mía Que no es la fe mía Que tú no estabas En tu matrimonio Doctrina Y fuera nuestra Madre de Jesús Que Dios Y eso no lo creo ¿Y eso es que el suceso Biblio? ¿A Dios O sea ¿Cómo? ¿Cómo? No No Eso fue Me llama la atención Que supuestamente El suceso En la Biblia Me llama la atención Gracias Eso fue Es una doctrina Mi doctrina es Que ya no fue la verdad Ah bueno Qué interesante Pues Porque eso es lo que aparece En el post Bueno Entonces La otra doctrina Sería Entonces aquí Si Jesús viniera Y te dijera Quiero que vengan Solo a mí Y ya no hables más Conmigo A través de otra persona Si está en la tierra O estáis en el cielo Estarían felices O tristes Entonces Yo quiero analizar Cómo es eso Pero Es una pregunta A mí Lo dice A lo católico Pero Se supone Que tú lo haces Con sustento bíblico ¿No? O lo haces Por confundir A la gente No, no, no Al revés Al revés Es decir Yo hago Yo hago Para que nos vean Que no hay sustento bíblico Para que nosotros Pongamos esperanza En nadie En el cielo Que no sea Dios Porque nadie Porque nadie Tengo en los cielos Quiero tú Dije la escritura Pero si Eso no es Que no hay sustento bíblico A la escritura Que no hay sustento bíblico Y estoy con gustísimo De probar De que No se puede poner Esperanza En nadie En los cielos Y fe En nadie En los cielos Que no sea Dios Con gusto Te pruebo esto Pues yo lo que quiero Es que Como a tus Puedes Comentarios Que no hay sustento bíblico Son comentarios Para que nos llaman A la cerenicción A los católicos Vamos al tercer tema Ok Ok Entonces El tercer tema Sería El asunto De los abrazos En el cielo Si Cuando nos llegues Al cielo Estarán Jesús María y Pedro ¿A quién irás A abrazar primero? ¿Y cuánto tiempo Esperarías Para decirle Dame un momento Que tengo que abrazar A otro? Por ejemplo Si te permitieran Estar abrazado A Jesús Todo lo que tú quisieras Estarías abrazado A Jesús Cinco minutos Un día Un mes Yo quiero que nos expliques También El asunto Bíblico De los abrazos En el cielo Tú estarías dispuesto A contradecir eso Es decir Tú estarías dispuesto A Que si Jesús Te permitiese Estar siempre Aferrado A Él Tú estarías dispuesto A decirle Ya no quiero más O espérate un poquito A saludar a María Es decir Tú estarías dispuesto A decirle eso Aunque murió por ti Hermanito Lo que pasa es que Esas preguntas No nacen De una inspiración Bíblica Yo no No me estoy A ver Yo ese tipo de preguntas Yo las puedo encontrar Perdóname Yo ese tipo de preguntas Yo las puedo encontrar En el diario De una quinceañera Hermano O sea Mamá Ni que ven Ni que ven Mis hijos Yo no voy a mirar Pero es que me extraña Porque tú pones esto Así en tus libros Y en tus posts Y pues no sé Me parece confuso Eso es un argumento Para el hermano A la resurrección No deberías tú enseñar Con la biblia Más bien Que eres pastora De anjero Sí Yo lo que quiero Es ponerle a ustedes Un estado Real Ok Ponte ahora Un estado Real De que tú mueres Hoy mismo Dios no lo quiero Ahora Hoy Vas al cielo Tú tienes que saber Que vas a hacer Así que Los comentarios Que yo voy En facebook No son doctrina Pero pareja Si tú eres Eduardo Gutiérrez Pastor No tienes una responsabilidad De el pastor Yo creo en María Yo creo en María Pero realmente Si estuviese en el cielo ¿Qué sustento Tienes para decir Que ella es nuestra suegra? Por mí A dónde está ella Es tan solo Una reflexión Es decir Yo no puedo Suspectar algo Que ni siquiera Yo sé Si Alguien va a ver A María Allá arriba Porque ¿Me entiendes? Allá arriba Le importa Que es Dios Mira el manito Si yo Para que ustedes Que digan Wow Arriba Y veo al que murió por mí Que tú estés aquí conmigo Siempre Le diría yo Espérate un momento Porque tengo que ir A ver a María Yo no Sí Pero bueno Es que no estamos Debatiendo el tema Estamos diciendo Cuál tema vas a escoger Porque bueno Bueno Eso no son temas O el de Eso no son temas La fuegra María la fuegra Te imaginas nosotros Debatiendo Bueno Es que fue un debate Que Está muy viral Pero Esto Pero Es como una cosa Es que mira Es que mira Revisible Si yo por ejemplo Leyera Esto A una muchacha A una muchachita Con su libro Por ejemplo Escribiendo su diario Yo por ejemplo Pongamos la frase En ese contexto Y les voy a ver Lo que tú dices Pero agregándole El inicio De una típica quinceañera Querido diario Cuando llegues al cielo Estarán Jesús Y María Y Pedro ¿A quién iría yo Abrazar primero? ¿A cuánto tiempo Esperaría para decirle Dame un momento? O sea No son preguntas Que de verdad Y te lo digo Con mucho cariño Y con mucho respeto No responden A la madurez mental Ni a la doctrina Que tú debes tener Como pastor ¿Ya? Yo no lo creo ¿Eh? Yo creo que yo Como pastor Pero Mira yo creo Yo creo Yo creo que yo Déjame explicar Ese punto que me diste Déjame explicar Ese punto que me diste Yo creo que yo Como pastor A todos A Cristo Todo lo que yo hago En la vida Y ya Que a ti Al otro Al otro Al otro A Cristo Es el mi único objetivo Que Pablo Había una meta Al supremo llamamiento Que él entiende Señor nuestro Así que la meta Te necesito que bajes el volumen Porque me está haciendo él Ay perdón Entonces Yo el volumen Y luego el consejo Lo apago Eeeh Todo cristiano Debe tener Una sola meta Y el todo Predicado Cristiano Tanto que eres católico Y te llamas cristiano Y cristiano Es un discípulo De Cristo Toda la predicación Se llamaba A Cristo Él decía Yo predico A Cristo Justificado Así que Pablo no predicaba A María Porque tú dices Bueno María no había muerto En esa época Perdóname Pero es que ya Te estoy viendo Otro tema O sea Te pedí que escogieras Tres de los temas De los cuales Has planteado ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pongo Esa reflexión Yo pongo Esa reflexión Para que tú Entiendas Que ahí arriba Y a quien vas a amar Y a quien le vas a servir Entonces No puedes tener dos señores La escritura lo dice Un cristiano No puede tener dos señores Entonces Un solo señor ¿Entiendas? Así que Él solo se enseñorea De ti ¿Enquiste el señor El solo señor? Yo entiendo Otra argumentación Pero eso no tiene Que ver con lo que Tú estás enseñando De la gente En tu Facebook Y con lo que tú Has nunca sentido Y busquen a Cristo Independiente Ese tipo de religiones ¿Es un católico? No Siempre he dicho Un católico Todavía me dicen Católico, católico Pa, es come la La eucaristía Seguridad Ya hay una fecha Qué pena contigo Ya está muy tarde Pero y de una fecha escoge un tema el de María la Suegra o el de los abrazos en el cielo escoge un tema escoge un tema son temas tan males como el que debatimos hoy a mi me gusta debatir de cosas ok, dejemos ese tema de lado te voy a dar una cuarta alternativa entonces vamos a debatir el tema bueno, tú hablaste con el Padre todo el tema del diezmo entonces conmigo vas a hablar del tema de la limosna si tuvieras que poner las revisas y yo voy a utilizar mis fuentes te vas con otro tema gracias, te lo agradezco en el alma pero si no tienes temas que sean doctrinales la limosna es un tema doctrinal y lo dijo Jesús no, no, no Jesús no es el tema de limosna ¿qué quieres que te den las citas? ya Pablo nos dice que dejemos los rudimentos de la fe es decir entonces no podemos estar en los rudimentos ahora el cuno del toro hizo debatir conmigo sobre el diablo porque él sabe que no puede debatir sobre el diablo es decir, es alguien que te vaciera de otro tema porque le escogió un tema que pensó que no podía perder ¿cuál es el problema? pues, ¿cuál es el problema? si hablamos de la limosna está en cabilla y está en línea ¿cuál es el problema? no, no, no vamos a ir serio vamos a ir serio vamos ya ah y 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 es curioso que digas que no son temas reales y que no los propusiste y los dijiste y ahora ya no los puedes sustentar pero bueno hermano entonces hagamos una cosa déjame pensar cuál sería el quinto tema que te ofrezco para debatir que acepte para que a ver si aceptas debatir o no pero entonces ya está muy tarde déjame de tu cabeza y hablamos te parece? pues ya quedó todo grabado ya todos los hermanos pueden escuchar y repetir lo que quieran las grabaciones del debate y pues de este acuerdo pues no había, no hay problema yo te paso con mucho gusto la información la información de que vamos a debatir para el 11 de diciembre me comprometo de aquí a ok, 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 ok probando el audio probando el audio si, si, si entonces si quieres hablamos mañana y acordamos y publicamos hacemos público el tema porque ya las condiciones están dadas te parece? pero todo el debate salió bien? yo creo que si hay que mirar yo lo estoy transmitiendo en este momento en youtube pero no se hay que mirar hay que mirar la información de que vamos a debatir para el 11 de diciembre ok, ojo con esto ojo con esto ojo con esto o que hace salido ninja okey okey ojo con esto ojo con esto rodrigo o rodrigo ojo con esto a ver a ver venga no, no, no okey okey ojo con esto ojo con esto a decir yo no te he dicho en ningún momento que yo pues voy a debatirse contigo hay que mirar una oportunidad de mantener tu sistema que se enrique que lo que hemos hecho ojo con esto ojo con esto ojo con esto ojo con esto es que es un virus me cuesta la gente a buscar para que no le damos a ver porque ee pero como yo elije un tema real no un tema patrario como lo estas diciendo entonces no como así entiendes? Si es así, es así. Vale, gracias, gracias, gracias. No hay más vueltas. Mañana hablamos y podamos ver qué otro tema hace nosotros. ¿Te parece? No, 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 no. No hay ningún compromiso. Es tu palabra que hace el tema. Yo que sí, yo que no. ¿Todo va a entrar la grabación? ¿Dónde él se consumió? No, 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 no. No, no, no. Por favor para que ustedes puedan rec bun traducción. Fon, muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Qué uf, qué uf. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.